Estás presenciando el show más impactante del territorio nacional. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. ¡Gracias por ver el video! Ay, voy a volver a los tiempos viejos, voy a volver a los tiempos viejos, de los juglares de este folclor. Cuando era el mismo acordeonero, el cantante y el compositor. Cuando era el mismo acordeonero, el cantante y el compositor. Porque así fue como esto comenzó, en aquellos tiempos solo éramos tres. En mala hora un cuarto se metió y el poder se tomó de una vez. De un dedo todo el brazo cogió, y hoy de empleado nos quieren tener. De un dedo todo el brazo cogió, y hoy de empleado nos quieren tener. Si yo no veo la razón, porque vale más que el acordeonero o el cantante. Si donde hay un acordeón, es la identidad del ballenato en cualquier parte. De termoquines y vuelos charter, se llena en abril Valledupar. Y no justamente es el cantante, los que vienen a ver al festival. Y no justamente es el cantante, los que vienen a ver al festival. ¡Suscríbete al canal! El acordeonero compone y canta, el acordeonero compone y canta. En la parranda divierte a cualquiera, pero un cantante con su garganta, a ninguno divierte a capela. Pero un cantante con su garganta, a ninguno divierte a capela. Ay, yo no quisiera estas diferencias, porque al fin y al cabo somos compañeros. Lo que pido es que tome conciencia, y entre los dos no exista un primero. Se equivoca el cantante que piensa, que vale más que su acordeonero. Se equivoca el cantante que piensa, que vale más que su acordeonero. Yo no veo la razón, porque vale más que el acordeonero, el cantante. Si donde hay un acordeón, es la identidad del ballena, tú en cualquier parte. Ven compañero, quiero invitarte, a darle más valor al acordeón. Y entre acordeoneros y cantantes, a ser más grande este bello folclor. Y entre acordeoneros y cantantes, a ser más grande este bello folclor. Diagnostic centro de amistad, atendiendo los protocolos de bioseguridad para la atención. Al público pone a su disposición, todo un equipo de trabajo para prestarles un excelente servicio en alineación, balanceo, sincronización, latonería y pintura, mecánica en general, repuestos originales y mucho más. Diagnostic centro de amistad, la buena vida de tu auto. Calle 21, número 6B43. Teléfonos 560-6027, celular 315-871-1186. Diagnostic centro de amistad, la buena vida de tu auto. Te esperamos. Color Center, el color en su punto. Venta de pinturas automotriz, preparación de pinturas computarizadas y codificadas. Todo para restaurar la pintura de tu auto. Cintas, masillas, bases, disolventes y mucho más. Color Center, carrera 18D, número 20B19, avenida Simón Bolívar, celular 302-384-692, Neudi Pulgar Reyes, colorista. En Confasesar, juntos, hacemos que toda nuestra región progrese. El Instecón brinda los mejores programas de educación en las áreas tecnológica, administrativa y comercial, gastronómica, industrial, manufactura y pedagógica. Mayor información en www.confasesar.com. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecón? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecón participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende, porque el futuro no se detiene. Servilujo Ropero Polarizamos vehículos, oficinas, casas en general, ventas de papel para polarizar, titanio, charcoal, dryband, soluz, distribuidores exclusivos, de nanocarbon, nanocerámica, papeles con filtro, solar UV, el de moda. Servicio de plotter, trazos, calcomanías, emblemas, vinilos y reflectivos, toda la decoración para su vehículo. Servilujo Ropero Servicio de domicilio Teléfono 590-1031 Celular 313-549-8266 Carrera 7A Número 19B64 Valle Dupar Mello Oscar Servicio de escáner Sincronización electrónica y full injection Mantenimiento de inyectores a gasolina Mantenimiento de bomba de combustibles Bajado de tanques Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Recibimos todas las tarjetas Mello Oscar Carrera C&A Número 20C30 Barrio San Jorge Teléfono 589-7918 Celular 317-806-2831 Valle Dupar Somos innovadores en la perfección de tu auto Todo en licores nacionales y extranjeros Al mejor precio Terranova Licores El sitio ideal para compartir y disfrutar al máximo Atención personalizada Terranova Licores Es el lugar apropiado que necesitas Visítanos Estamos en la calle 12 Número 1712 Barrio San Joaquín Celulares 323-417-7815-300 332-1831 Servicio de domicilio Valle Dupar Cesar Valle Dupar 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 Que mil canciones sean como aquella Aquella que de un poeta nació Y siente y linda como para ella Para mi novia que es una estrella Y sin dolor me desenga yo Pero diciembre en su Navidad Entre canciones sentimentales Que a ella una de esas hizo regresar Y de nuevo su amor vino a darme El corazón le conmovió Una canción que le llegó hasta el alma Le dio cuenta que era un error Hizo de mí sabiendo que la amaba La canción que le dio cuenta que escribió Hizo que en mí no deja regresar Canción mía no te olvido yo Con el que mi moria no más se va Canción mía no te olvido yo Con el que mi moria no más se va No te olvido yo No te olvido yo Gracias por ver el video 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 Color Center En Confasesar En tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social Además contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa En ISTECOM participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más Aprende Porque el futuro no se detiene Servicio de plotter Trazos, calcomanías, emblemas, vinilos y reflectivos Toda la decoración para su vehículo Servilujo ropero Servicio domicilio Teléfono 590-1031 Celular 313-549-8266 Carrera 7A Número 19B64 Valle Dupar Meios Car Servicio de escáner Sincronización electrónica y full inyección Mantenimiento de inyectores a gasolina Mantenimiento de bomba de combustibles Bajado de tanques Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Recibimos todas las tarjetas Meios Car Carrera C&A Número 20C30 Barrio San Jorge Teléfono 589-7918 Celular 317-806-2831 Valle Dupar Somos innovadores En la perfección de tu auto Todo en licores nacionales y extranjeros Al mejor precio Terranova Licores El sitio ideal para compartir Y disfrutar al máximo Atención personalizada Terranova Licores Es el lugar apropiado que necesitas Visítanos Estamos en la calle 12 Número 1712 Barrio San Joaquín Celulares 323-417-7815 300 332-1831 Servicio a domicilio Valle Dupar Cesar Muy buenas para todos nuestros televidentes de parrandas y casetas Bienvenidos como siempre a lo mejor de la música vallenata en vivo Estamos emitiendo nuevamente nuestro programa de Tesao Megamol Hoy me acompaña un gran artista de la música vallenata Un gran músico completo Cantante, compositor, acordeonero, arreglista Bueno, en fin Maestro Andrés Bienvenido a Parrandas y Casetas Muchas gracias mi amigo Romerín Por esta gran oportunidad que me da Pues para exponer mi talento ante el pueblo vallenata y ante el pueblo colombiano Aquí estamos hermanos para prestos a exponer todo lo que se pueda Bueno, en el laxo del programa de televisión hemos visto las canciones que usted ha interpretado Son canciones de su autoría interpretadas por diferentes músicos de la música vallenata Bueno, sí, la primera canción que interpreté se titula El Acordeón es el Rey Con esa canción yo concursé en el Festival Vallenato en el año 2011 Quedé entre las cinco finalistas, no cogí el podio pero quedé entre las cinco finalistas Y un triunfo de eso pues para mí es ganancia porque es primera vez que se me ocurre presentarme al Festival Vallenato Y quedar en un puesto de esos entre trescientas y pico de canciones que se inscriben es un logro para mí Bueno, ya cuántas canciones en total tiene usted maestro Canciones en total tengo aproximadamente cincuenta, cincuenta y cinco por ahí Pero grabadas tengo poquita porque usted sabe que el fuerte mío ha sido el acordeón La composición la he tenido así por en un segundo renglón pero me gusta tanto Pero, o sea, grabadas tengo como quince canciones Bueno, hablando de esas quince canciones hay una canción que básicamente para esta temporada de Navidad y fin de año Suena muchísimo en la canción que acabamos de escuchar Sí, sí, esa canción se titula Mil Canciones Fue muy bien lograda que logro tan magistral de mi compadre Chiche Martínez y Miguel Herrera Es una canción que salió para una temporada de Navidad precisamente y como hace alusión a la temporada de Navidad Esa canción se metió en el corazón de la gente y se ha convertido en un clásico de la música vallenata Que a estas alturas tiene treinta y seis años de grabada y suena como el primer día Y sigue recibiendo buenos ingresos a nombre de saicos Bueno, eso ahí moderadamente Bueno, maestro Andrés Bolaño, qué chévere Además usted también hace parte de la nómina de los juglares de, el juglares vallenato Las glorias del vallenato La gloria del vallenato Ya, eso es un nuevo programa porque juglares fue cuando lo creó el alcalde Freddy Socarraza Ahora con el alcalde Tuto Guía, pues cambió de razón social, ahora se llama Las glorias del vallenato La gloria del vallenato Está el maestro Tijito Carrillo, Freddy Peralta Puras glorias Puras glorias Sí, sí, así es Puros aprendices Pura experiencia lo que hay ahí Así como los chicos que le estaban acompañando aquí Usted también en la caja, en la huacharaca Y en la guitarra también Buenos artistas de la música vallenata también Y saben, oye Sí, sí, valga la oportunidad para agradecerles a ellos de corazón A mi compadre Jaer Rincones, su hermano Hermes Rincones Mi compadre Japo en la guitarra Que estuvieron incondicionalmente para colaborarme en esta grabación de antemano Gracias, mil gracias, les quedo altamente agradecido Bueno, nosotros teníamos en deuda pues realizar este programa Y además presentarle a todos ustedes este magnífico compositor de la música vallenata Le digo que era un magnífico compositor Como le dije, lleva a ustedes 50, 60 canciones aproximadamente Grabadas hay 15 o 20 Pero son canciones que están en el corazón de todos los vallenatos Que muchísima gente las escucha Pero no ha tenido la oportunidad de saber ni conocer Frente a frente, tu fey, tu fey ¿Quién es el compositor de las canciones? Sí, entre esas que interpreté ahí hay una que se llama No hay palabras que fue grabada por el gran amigo Farid Ortiz Una canción pues que en Bogotá fue un éxito total En Bogotá pegó mucho Porque es que es una canción bastante romántica Y en Bogotá gusta mucho la música romántica Bueno, la diferencia de los compositores de antaño a los compositores de ahora Es grandísima Porque anteriormente las canciones se hacían con el corazón Y se hacían con vivencias propias, maestro Sí, sí, se puede componer canciones sentimentales, románticas Sin necesidad de descuidar las raíces del vallenato Es que el vallenato en sí es romántico En su esencia natural es romántico Entonces pues hay compositores ahora que se han desviado un poco De la cadencia vallenata Y se han enfilado por la vía de mezclar la música romántica con una balada Y lo balada es balada y vallenato es vallenato Lo mismo con el viaje ese de poner a brincar a la gente Con el viaje de la nueva ola Eso se apartó del vallenato Eso es otro tipo de vallenato Ese es otro tipo El de usted es vallenato, yuca, yuca, ¿sí o no? Sí, sí, yo conservo el vallenato original todavía gracias a Dios, el clásico Pues el gusto fue mío este romerín Y agradecerte a ti por esta gran oportunidad Y créeme que lo hice de todo corazón Tratando de hacer lo mejor que se pudiera Para que la gente deleitara mis canciones Porque casi no me conocían en mi faceta de compositor El fuerte mío es el acordeón Entonces pues acá gracias a usted Pude exponer mi faceta de compositor Le agradezco mucho Bueno, y lo que con música vallenata Iniciamos con música vallenata Finalizamos aquí está nuevamente El maestro Andrés Bolaño en parrandas y casetas Y el sonido es de secar los luces sin sonido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!